Y extraño y al mismo tiempo inaceptable, miren aquí está, expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México ante ayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. Ahora, ¿cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que sólo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Bueno. Y decía yo que hay que investigar, porque es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de prevención. Entonces, hay que ver, si no había impunidad. Ke teh... .